Están inscribiendo, chequen la página, vayan, súmense a las brigadas y mientras hacen su trámite o haciendo su trámite, pues vamos al Teatro Andrés Castuera. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita Diana, Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hacer un viaje teatral al 77, este centro cultural autogestivo que está ahí en la Colonia Juárez, para hablar de una obra que lleva por título Barba Azul. Es una obra que escribe a Itacalev, un joven dramaturgo mexicano, inspirado en este cuento legendario de Charles Perrott. No es uno de los cuentos más conocidos de Charles Perrott, es uno de los que a lo mejor estas empresas que después convirtieron todos estos cuentos en cuentos de hadas, a lo mejor lo dejaron fuera por lo fuerte que era su contenido, pero recordemos que los cuentos realmente eran así, eran bastante oscuros. Ya después se les dio esta maquilladita. En el caso de Barba Azul es un personaje que era el más cautivador, el hombre más encantador, el que todas querían tener a su lado, porque tenía una cara ante la sociedad, pero había un lado muy, muy siniestro dentro de sus grandes castillos, y es que coleccionaba ni más ni menos que a sus esposas, pero coleccionaba a sus esposas muertas. Así que imagínense el giro que ha dado este cuento de Barba Azul aplicado a la triste realidad que vivimos hoy en día en nuestro país. ¿Qué tanto hemos conocido, hemos tenido cerca a un Barba Azul? ¿Qué tanto hemos tenido conductas que podrían acercarnos a este personaje peculiar que se llama Barba Azul? Porque justamente tenía esa especie de maldición de que todo su vello facial era justamente de ese color, pero tenía un carisma que lo hacía irresistible. Así que hoy Barba Azul lo que hace es prendernos banderas rojas. Vamos a ver estas imágenes de Barba Azul y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esto, que si bien está basado en un clásico, hoy es una obra de teatro mexicana que no podemos perdernos. Barba Azul. Y no me importa ni la edad, ni la barba, si tengo todo eso de él. Hija, tú sí eres la esperanza de nuestra pequeña familia. Barón, ya puede venir. Pues es un Barba Azul que se muestra agradable, que se muestra que quiere ayudar a los demás, pero realmente tiene otras intenciones. Creo que la obra siempre empieza con tintes muy rosas, parece un cuento de hadas, pero realmente poco a poco se va tornando más fría, se va viendo realmente quién es verdaderamente Barba Azul y cuáles son sus verdaderas intenciones. Porque creo que sucede a diario que hay relaciones violentas en las que existe un agresor que tal vez ante la sociedad pues es una buena persona, ante la sociedad, trabaja, aparenta que todo está bien, pero realmente con su esposa, con sus hijos o con sus hijas, pues es violento y las agrede de una manera, de un daño psicológico y hasta físico. Me parece que puedo resolverlo, tal vez no sea mucho, pero qué me diría si le ofrezco una semana en la campiña de Saint-Charles. Habrá comitivas de todas partes de Francia por el día. ¿Aceptaría? Estaremos encantadas de ir, pero no sé si se habían visto que llevamos estas ropas. ¿Por qué escribir Barba Azul? Porque creo que este tipo de personajes siguen abundando aún hoy en día y me parece que aunque se ha tocado desde distintos puntos de vista, aparte es un cuento poco conocido de Charles Perrault y que toma esta relevancia y este impacto que necesita porque no vamos a venir a hablar de este Barba Azul, sino que vamos a hablar de este contexto y de los personajes que lo rodean y darles esa relevancia que necesitan hoy en día y que podemos encontrar en diferentes contextos y que no estamos tan alejados de esa Francia en la cual ambienté la historia. Buenos días, querido esposo. Buenos días, amada esposa. ¿Te encuentras bien? No tanto. ¿Qué ocurre? La locura por casarnos. Se me olvidaron unos pendientes que tenía. Debía ver al Duque y Gerardo hace cuatro días. ¿Era importante? Lo es porque todavía puedo verlo para ofrecer mis disculpas. ¿Por qué no me dijiste antes? No quería arruinar tu estadía en plena noche de bodas. Son viajes largos y tardó tiempo en volver. Voy a decirte, no hay ningún problema. Yo decidí llevarlo a escenar porque yo tenía esa necesidad de finalizar el ciclo, pero después me empezaron a caer los veintes porque era valioso, no solamente como creadora, sino para la sociedad. En esta parte de la reflexión que yo tuve durante la pandemia sobre la violencia contra la mujer. De nada te sirve suplicar. ¡No, por favor, por favor! ¡Te debes morir! Pues ahí está, Barba Azul, porque así se ve muchas veces la violencia, como cuento de hadas y por eso creemos que no está pasando nada. ¿Qué hay atrás de esta personalidad, de estas personas encantadoras? Hay que tener mucho cuidado porque por ahí podemos tener algún Barba Azul. Y bueno, queda todavía tiempo para poder ver esta obra, Barba Azul. Está los domingos, los domingos a las seis de la tarde en el 77 Centro Cultural Autogestivo que está en la calle de Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez. De verdad, es de esas obras para salir comentando. Y muchas veces el teatro nos da algunas lecciones que no queremos ver en la vida cotidiana. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Gracias, Andrés. Ahí está la cita, domingo 6 de la tarde. Y vamos a ir cerrando.